muy buenas amigos que no son los gm7 de esta cuarta 7 chicos vamos a empezar nuestra nueva vida en la casa de nuestro amigo y bueno pues vamos a ver episodio 5 episodio 6 en el cual pues no podemos ir a la conferencia game world pero bueno intentaremos ir chicos y cuando podamos bueno pues va a ser una nueva peli porque bueno vamos a ir al cine vale a ver la de forest gun vale vamos a conseguir las entradas y vamos a invitar a un amigo que va a ser albert vale con albert vamos a ir al cine vale y luego también vamos a ir a ver también lo que se llama el examen el bueno el feo y bueno también tenemos otra peli más american history z vamos a ver el bueno el feo y el gabo vale formal vale y bueno pues todo otro que es formal vale 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 pues vamos a conseguir las entradas vale y vamos ahí vamos a invitar a al bueno vamos a ventana giovanni vale ya que estamos los invitarle y bueno pues tenemos que ir a comer todo que comer vale bueno todos que comer vale vamos a comer a ver lo que hay vale tenemos que comprar bueno tenemos para comprar pues más cosas el arte de agua el agua vale y tratarnos vale y bueno vamos a ver tenemos que conseguir 50 casi bueno 50 casos vale 50 50 subs que conseguir más sub vale y bueno vamos a ver vamos a ver que hay en el este y vale vamos a ver no vamos a ver que hay en el ordenador según si podemos mejor el ordenador o no vale bueno si podemos vamos a comprar un nuevo teclado un nuevo teclado vale uno bueno vamos a comprar una nueva torre porque tenemos que mejorar el ordenador mucho vale un nuevo teclado que tenemos que mejorar el ordenador para hacer buenos vídeos bueno te vas a hacer algún vídeo porque es que no me quiero quedarme así vale no quiero quedarme sin subs si tengo que hacerlo vale y bueno vamos a una nueva cámara vale así podemos subir de subs vale vamos a ver ahora tengo que comprar pues yo creo que esto no sé si es un tripode o algo pero yo creo que lo he comprado vale y nos haría poco reo bueno nuevos cascos y vamos a comprar un nuevo software vale no tengo que comprarlo vale para poder grabar mejor vale el final pre premier advance vale y bueno pues comprado ya trae poco pues ya no lo traerán a casa vale no lo van a traer a casa aunque el móvil no me gusta nada pero te voy a tener que cambiar vale y bueno pues vamos a poner eso bueno tenemos 912 subs tenemos que hacer un vídeo vale y bueno tenemos un evento así la peli es verdad es verdad la peli y bueno nos vamos a ir con esa camiseta vale con las gafas vale y bueno podemos ir al evento vale hemos quedado nos vamos a ir al cine a ver la peli de forest gun vale y bueno hemos quedado con nuestro amigo albert vale la primera peli de forest gun vale y bueno hemos quedado con él para ir al cine vale vamos a hablar con este vale vamos a hablar con este vale vamos a hablar de arroz vale a ver que nos dice vale a ver que nos dice vale a ver que nos dice hombre bueno hemos hecho buenas amigas hemos hecho buenas gas no acaba de venir a verme pero te juro que si viene algún día te tengo preparado un buen plan vale vamos a hablar con pedro con pedro con pedro con pedrito vale vamos a hablar con con lucy lucy se llama hablar de gente a ver que nos dice lucy a ver que nos dice lucy a ver que nos dice lucy hombre buena amiga super bien con lucy muy bien yo no tengo mucho tiempo de hablar de tu tira pero tengo que saludar un montón de gente no 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 venga 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 vamos bien chavales bien ahora nuestra amiga bien vamos a ver, vamos a hablar con Albert vamos a hacer un regalo un regalo a Albert, vale un regalo, mira le ha gustado, le ha gustado chicos está llorando y es que estamos llorando y bueno, vamos a ir a ver la peli vale, a ver Forrest Gump no quiere ir a verla ya vale, vamos a ver bien, bueno, vamos a pasar vamos a pasar para las fotos, vale vamos a pasar para el fotogast vale, que se lo vemos vale bueno, vamos a ver si podemos pasar o no si, vamos a pasar otra vez vamos a pasar vamos a pasar, a ver si lo vamos a preguntar apuesto a que si lo lo pregunta veis, lo sabía yo vale, ya está bien de pasar puedes saber que realmente te conoces vale, vale vamos a ver la peli ya chicos vamos a ver ya la peli con Albert, vale con nuestro copy de piso vamos a ver vamos a ver que tal la peli pues veis porque la peli está muy interesante vamos a conocer el sitio, vale vamos a conocer el sitio, vale y bueno, vamos a ver y la peli pues ya está ya comenzada, vale y bueno, pues ya va quedando ya menos, vale para que termine ya la peli vale, ya va a terminar nueve, ocho bueno, ya va a terminar ya va a terminar ya va a terminar ya que lo diga ya cuando ya llegamos ya veis pues nos vamos a ir ya ya vamos a ir nos vamos nos vamos a casa ya terminó la peli pero bueno bueno, ya está siguiente de marcho nos vamos a casa chicos nos vamos a casita, vale nos vamos a casita vale, a descansar, vale y bueno, ya voy a poner un poquito de energía vale ¿se puede chatear conmigo? vale, vamos a chatear con o sea, nos ha llegado una más puesta, vale vamos a abrir pues lo que sería lo del ordenador, vale tenemos que comer, vale vamos a abrir vale pegar pulso pegar pulso oh bueno, pues ya está pero bueno vale bueno, pues de parar de abrir vale entonces ya está ya, vale vale bueno pues vamos a abrir vamos a abrir vale vale vamos a ir a cabrindo, vale con la cámara que tenemos bueno, que es un micro era un micro lo que he comprado bueno, vamos a comer y ya vale y bueno seguimos a abriendo vale y ya pues nuevo nuevo el tipo de ensalado para grabar videos vale vamos a comprar vamos a comprar el nuevo nombre que es nuevo esta, vale bueno vamos a ver si terminó ya bueno, bien, bien ha terminado, vale y bueno, esta joya vamos a empezar nuestra nueva vida en la casa de nuestro amigo ha estado muy bien chicos vale y bueno pues felicero cumplido, vale espero que os haya gustado, vale y bueno pues ya bueno amigos si os ha gustado el episodio 7 darle like suscribiros para más en el siguiente episodio adiós su riez sí j Gracias.